Buenas amigos, bienvenidos a la tercera semana de estas Skip Barber Racing Series, año 2014, segunda temporada. Estamos en el circuito de New Hampshire, un clásico óvalo estadounidense en el que correremos usando una versión Road. Es decir, usaremos el tramo sur del oval y luego nos saldremos del mismo hacia un trazado con curvas, al estilo de Indianapolis, por ejemplo. Como veis, tenemos una parrilla de nuevo con pocos coches, solo 14, pero esta vez estamos en la pole position, lo cual no es una garantía, pero seguro que nos va a ayudar a luchar por la victoria. Saber que va a ser un trazado que va a ser un poco puñetero, si me permitís la expresión, porque al contrario que Silverstone, que era prácticamente todo, un par de curvas rápidas y luego dos o tres gigantes lentas, Aquí tenemos un poco de todo, un circuito que se adapta mucho mejor a lo que es el ritmo de este coche. Vemos ya ahí la salida, salimos en el momento sin problemas en la pole. Mirar al coche de detrás, si habéis visto mis vídeos os sonará, es el piloto con el que tuvimos la pelea por el podium en Okayama en la primera carrera. Entonces ya viéndome venir lo peor, decidí trazar muy por dentro, vais a verlo, un poco por dentro, la primera curva, la primera frenada. Ya por detrás veis que hay un incidente ya, se me pega mucho el coche de detrás, pero bueno, hago lo justo para mantener mi posición, para mantener el liderato de la carrera. Llegamos a una frenada que es muy, muy complicada porque es una curva que tiene mucho peralte hacia adentro, eso hace que sea muy, muy fácil trompear. Bueno, el resto de la carrera, a partir de ahora, va a ser una continua batalla psicológica en el monitor de tiempos y no va a tener apenas emoción. Así que os ofrezco ahora mismo la posibilidad de ver alguna de las carreras anteriores porque esta no va a tener, como digo, prácticamente nada. Va a ser un monólogo, clicando ahora en el recuadro que acabo de poner podéis acceder a alguna de las otras dos carreras. Si os queréis quedar, voy a aprovechar este monólogo para contaros algunas cosas acerca de iRacing que os pueden interesar, si nunca lo habéis probado, si os llama la atención, para así animaros, os apuntéis si os gusta el simracing porque, si os gusta, seguro que lo vais a disfrutar. Como podéis ver, las carreras visualmente en iRacing no son muy diferentes del resto de simuladoras de carreras, como por ejemplo de Refactor, es muy parecido. La diferencia fundamental es que Refactor es un videojuego muy convencional en el sentido de que se compra el disco físico con la licencia y ya está, lo tienes para siempre. Sin embargo, para jugar iRacing hay que suscribirse en su web, pudiendo elegir la duración de la suscripción desde un mes hasta dos años. Obviamente costará menos cada mes cuanto más larga sea la suscripción. Para animaros, iRacing ofrece un 50% de descuento en la primera suscripción y con esto podréis hacer lo que he hecho yo, que es suscribiros durante un año por 50 dólares, en lugar de los 100 que cuesta habitualmente. Luego el problema ya es que cada circuito o coche que se quiera poseer ha de pagarse, costando 12 dólares el coche y 15 el circuito, por lo que hay que organizarse muy bien para no dejarse una pasta. Eso sí, nos dan 7 coches y 10 circuitos gratis para empezar, lo cual nos permite competir en algunos campeonatos para principiantes que no tienen coste adicional, ya que usan los coches y circuitos que vienen con la suscripción. Lo bueno que tiene iRacing es que, aunque se pueden organizar ligas al estilo R-Factor, ellos nos ofrecen una serie de campeonatos gestionados automáticamente online. En todos estos campeonatos se disputan 4 temporadas trimestrales al año, con 12 semanas de carreras cada una. Luego en cualquier momento podemos animarnos a competir en una carrera. Dichas carreras se dividen entre oval y road, siendo las primeras en óvalos y las segundas en circuitos convencionales con curvas. Como pilotos en iRacing, llevaremos asociados 3 parámetros que nos definirán en este mundo. El primero es nuestra licencia de piloto. Cuando comenzamos, se nos otorga una licencia rookie, tanto en oval como en road. Si cumplimos unos requisitos de limpieza y participación, se nos otorgarán licencias mayores que nos autorizarán a competir en categorías superiores, pudiendo tener licencias de clase D, C, B, A y luego ya para los auténticos cracks. Hay licencias PRO que nos autorizarían a competir en el campeonato mundial de iRacing, donde solo llegar hasta él tiene un mérito increíble. El segundo parámetro es el safety rating, que nos indica la tendencia que tenemos a tener incidentes. Varía entre 0 y 5 y cuando está por encima de 4 nos da derecho a una licencia superior si nuestra experiencia es suficiente. Este parámetro sube si tenemos una sesión con pocos incidentes y baja si es al contrario. Hay que decir que como incidente no solo cuenta, como dijimos en otros vídeos, chocar contra otros pilotos, independientemente de quién sea el culpable, aunque luego tenemos derecho a denunciar incidentes si queremos que se tome medidas. Si nos salimos de pista solos o trompeamos, también nos cuenta como incidente, lo cual fuerza a todo el mundo a tener algo de cuidado. Y la verdad es que funciona bastante bien. El tercer parámetro es el iRating. Es un número que nos viene a decir cómo de competitivos somos en carrera. Es decir, sube si tenemos un buen resultado y baja si es al contrario. Tendremos 5 tipos de sesiones en las que podremos participar. La primera es la jornada de test, en la que podremos elegir cualquier circuito coche que poseamos y correr solos en una sesión privada. Será la única manera que tendremos de conducir coches que nuestra licencia no nos permite conducir. Este tipo de sesión es independiente de los campeonatos de Airecia. Las que vienen ahora ya son oficiales y se correrán en el circuito que toque y en la categoría que hayamos escogido y en todas ellas estaremos obligados a cumplir el código deportivo de Airecia. Tenemos entrenamientos libres, una sesión abierta en la que rodaremos con libertad, pero compartiendo pista con otros pilotos de todo el mundo, con los que deberemos comportarnos adecuadamente. Luego están los Time Trials, sesiones privadas donde el objetivo es completar un número determinado de vueltas sin incidentes lo más rápido posible. El resultado es la mejor media de X vueltas consecutivas. Luego no solo cuenta ser rápido, sino también ser regular. En cada categoría hay un campeonato de Time Trials paralelo al de las carreras. Después están las calificaciones, sesiones donde deberemos marcar el mejor tiempo posible a una vuelta. Cada semana podremos calificar tantas veces como queramos y nuestro tiempo calificatorio será el mejor que hayamos obtenido en toda la semana. Por último están las carreras, no necesitan explicación. La parrilla se formará con los mejores tiempos de calificación de cada piloto y ganará el primero que acabe un número determinado de vueltas o el que vaya líder después de un cierto tiempo de carrera, en función del campeonato en el que estemos. Hemos de decir que si se apuntan 50 o 60 pilotos a una carrera, no corren todos a la vez, sino que nos dividen en los llamados splits. El reparto se hace en función del I-Rating, lo cual nos garantiza que estaremos rodeados siempre de pilotos que teóricamente son de nuestro nivel, garantizando que tendremos carreras interesantes. Luego está el tema de los puntos. En cada carrera anotaremos puntos para el campeonato en función del puesto en el que quedemos y del nivel general de la parrilla. Obviamente no es lo mismo ganar en una carrera con gente con un I-Rating de medio de 1000 que ser terceros con gente con un I-Rating medio de 2500, por ejemplo. Al final de cada semana se contabilizan nuestros resultados y se escogen uno de cada cuatro resultados siempre eligiendo las carreras en las que más puntos obtuvimos. Y con eso se hace un campeonato mundial. A su vez, a final de temporada podremos descartar nuestras cuatro semanas con perpuntuación, lo cual nos permite no tener que gastarnos dinero en todos los circuitos y descansar algunas semanas para correr algún campeonato que no nos cueste más dinero. Esto es un poco lo que os quería contar, los fundamentos básicos de I-Rating. Ya os dije en el primer vídeo que contarlo me llevaría prácticamente todo un vídeo completo y esto es lo que hemos hecho ahora. Realmente no os lo he contado todo, solamente os he contado lo más importante. Pero bueno, es lo básico y lo que os interesa saber si tenéis interés en apuntaros. Si estamos viendo ahora mismo el vídeo, lo que estoy haciendo, estoy ya en la última vuelta de carrera, ha sido no un paseo realmente, porque es lo que podría aparentar a simple vista, porque el piloto que venía por detrás era un francés que tenía un ritmo muy parecido al mío. Con lo cual teníamos que estar atacando todas las vueltas. Sabes de lo que podría parecer, todas las vueltas que estáis viendo son vueltas en las que estoy atacando. Nos he puesto todas, nos he puesto un poco las más rápidas, las más limpias, sin incidentes. Y bueno, llegamos ya ahora mismo a las últimas curvas, esta es la última frenada. Aquí es muy fácil irse a la hierba hacia la derecha. Pero bueno, aquí lo hicimos siempre bien, son unas limpias, sin incidentes. Ahí cruzamos ya la línea de meta para terminar y vencer este gran premio, esta carrera. Era la primera vez que ganaba en el top split, así que también fue una alegría bastante grande. Bueno, pues nada, esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Sobre todo si habéis aguantado hasta ahora y no os habéis ido a la mitad, como en cierto sentido también os he recomendado. Pero bueno, gracias por estar ahí. Volveremos muy pronto ya porque los primeros vídeos eran diferidos, eran con carreras viejas. Esta es la tercera semana, la que habéis visto ahora. Y actualmente estamos en la cuarta semana, así que muy pronto tendremos ya vídeos de la cuarta carrera en el circuito de Ulton Park. Sin más me despido. Hasta la próxima. ¡Adiós!